Entró Big Rock. Partieron. En la delantera. Por el centro, Kismayú. Segundo, Bolita. Tercero, El Piadoso. Cuarto, Pirlo. Quinto, Compita. Sexto, Dance Game. Girando la curva. Séptimo, Tron Stone. Octavo, Big Rock. Noveno, Pronto Paco. Último, Haizun. Con su genete destribado. Entraron a tierra derecha. Bolita pasó al primer lugar. Segundo quedó Kismayú. Tercero, Suicó, Compita por el lado interior. Cuarto, Dance Game. Quinto, Pirlo. Sexto, El Piadoso. Séptimo, Strong Stone. En la octava ubicación, Big Rock. Noveno, Pronto Paco. Último, Haizun. Bolita aumentó su ventaja. Dos cuerpos. Por fuera, atropellando Dance Game. Por el centro, Compita. 200 metros finales. Bolita sigue en el primer lugar. Segundo, Compita. Tercero, Kismayú. Cuarto, Dance Game. A corta distancia, Compita en los últimos metros. Sigue en la delantera. Bolita mantiene tres cuartos cuerpos. Y gana Bolita, Compita. En el tercer lugar, Dance Game. Cuarto, Kismayú. Quinto, Big Rock. Sexto, El Piadoso. Séptimo, Strong Stone. Octavo, Pirlo. Noveno, Pronto Paco. Último, Haizun. Tierra derecha. Bolita pasó al primer lugar. Segundo quedó, Kismayú. Tercero, Suicó, Compita por el lado interior. Cuarto, Dance Game. Quinto, Pirlo. Sexto, El Piadoso. Séptimo, Strong Stone. En la octava ubicación, Big Rock. Noveno, Pronto Paco. Último, Haizun. Bolita aumentó su ventaja. Dos cuerpos por fuera atropellando Dance Game. Por el centro, Compita. 200 metros finales. Bolita sigue en el primer lugar. Segundo, Compita. Tercero, Kismayú. Cuarto, Dance Game. A corta distancia, Compita. En los últimos metros. Sigue en la delantera. Bolita mantiene tres cuartos cuerpos. Y gana Bolita.